Ahora va a otro corredito honesto, saludos al tío, márcale como a Marco Poco pa' pluma y papel Para contarles mi gato, soy del estado dorado Y fui creado allá en el barrio, pandillas y contrabando lo que me rodeaba de muy chamaco Me lavé en tema los vasos, era normal estar bien Los consejos de mi madre, para mí no me sirvían Mi padre estuvo ausente a los cinco años, se fue de mi vida Para el estudio fui muy malo, los libros nos hicieron lados Prefiería andar con la raza, la pasábamos gripeando Ahora mío, el pasado y me pongo a pensar, no hubiera cambiado La familia es prioridad, para mí es lo primero A mi esposa tan querida, a ella mucho le agradezco Un niño con mi sangre en sus venas, la luz de mis ojos, ni sabe cuánto los quiero El sol sale para todos, a mí me brilla bastante Aunque he sufrido unas penas, me sigo firme adelante El 29 de mayo, una fecha pa' mí, me sigo inolvidable Hermana cuánto te extraño, a que me esconder la herida Aquí te llevo en mi pecho, en ti pienso cada día Adiós yo ya no le rezo, la muerte es lo único que se grue en esta vida Y quedo, saludos amigo papá con las cámaras